Hoy tenemos el unboxing de la HP Slate 7 Uno de los primeros equipos con Android que lanza HP Y básicamente es una de sus primeras incursiones que hacen este interesante mercado Vamos a conocerlo Lo más peculiar que tenemos en la caja es que, bueno, básicamente si se dan cuenta, pues es bastante amplia Es una caja para un equipo de una tablet de 7 pulgadas Así que es bastante peculiar que venga en este formato Regularmente las de las tablets, sobre todo de este tamaño, pues ya vienen bastante más compactas Inclusive por dentro del empaque nos recuerda mucho a la caja de una computadora laptop Que viene con la cajita con el cargador Aquí podemos ver que vienen varios adaptadores internacionales Tenemos el que es para América, el europeo y el asiático Y también tenemos el cable micro USB Y finalmente el adaptador micro para corriente Que igual es USB, pero pues también de alguna manera guarda cierto paralelismo Con lo que hemos visto en los unboxings de previos equipos HP Que hemos estado analizando aquí mismo en el canal de Pasión Móvil Ya tenemos aquí el cargador Bueno, acá tenemos la tablet La tablet viene envuelta en esta pequeña bolsa protectora HP nos ha prestado la HP Slate en color rojo, como pueden ver Es un color muy similar al Lumia 520 que analizamos hace poco también Y bueno, básicamente viene protegida con esta mica Que vamos a retirar Bueno, el equipo se siente muy bien, bastante sólido Claro está que vamos a hacer un análisis completo y a fondo Viene con una versión de Android relativamente reciente Y sinceramente los materiales de fabricación son bastante buenos Se siente sólida, de buen peso Tiene este borde metálico alrededor Lo voy a hacer pegar un poco para que lo vean Ahí está Como pueden ver Es bastante elegante el diseño Sobrio, simple Pero funcional los botones Pues se sienten bastante bien al tacto Tienen buen feedback de respuesta Y acá tenemos el jack Y bueno, acá tenemos más acentos metálicos El cristal se siente bastante sólido también Se ve que resiste Y pues básicamente esta es la HP Slate 7 Que estaremos analizando en los próximos días No olviden suscribirse Y recuerden que pueden leernos también en PoderPDA.com Tecnodiva.com Y gracias por estar con nosotros No olviden darle like al video Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!